Desde su aparición como especie, y por un espacio de más de 180 mil años, los seres humanos sobrevivieron tomando directamente de la naturaleza lo que necesitaban. Esta etapa como recolector, empezó a transformarse dramáticamente con la domesticación de las plantas, hace aproximadamente 10.000 años. En las manos de los agricultores existía, en ocasiones, una enorme variabilidad de formas, tamaños, colores y sabores dentro de una misma especie. Ante esta situación, los primitivos agricultores empezaron a seleccionar las mejores plantas. Con el paso del tiempo, y tras el descubrimiento de las leyes de la herencia, dicho proceso de selección fue acompañado por cruzamientos encaminados a mezclar características deseables. Gracias a ello, las variedades vegetales, se fortalecieron, y paulatinamente, estuvieron mejor adaptadas a los diferentes tipos de climas y suelos. Sin embargo, ello trajo como consecuencia, una reducción en la variabilidad original, proceso que se denomina, erosión genética. Lo anterior no tendría mayor importancia, si no fuera porque el ambiente en el que viven las plantas no es constante. En la actualidad, fenómenos como el cambio climático, están alterando la temperatura, así como la cantidad y distribución, de las lluvias en el planeta. Esto en ocasiones ha traído a aparejado, un cambio en la distribución de plagas y enfermedades, ya que las condiciones climáticas que impedían su dispersión, se han alterado. Adicionalmente, el transporte accidental de especies invasoras, provoca alteraciones en los agroecosistemas. Por si fuera poco, la liberación de materiales transgénicos, es una amenaza potencial para la agrodiversidad. Para poder enfrentar estos nuevos retos, los mejoradores de plantas, deben nuevamente echar mano de la variabilidad que aún existe en los lugares donde las especies se domesticaron. En este sentido, México, es un reservorio de diversidad genética, para cultivos que actualmente están presentes en otras partes del mundo. Dada la importancia del rescate de esta diversidad, académicos de la Universidad Veracruzana, trabajan desarrollando investigaciones, encaminadas a proteger los recursos vegetales. En las serranías, en las plantaciones rurales, durmiendo entre la milpa, existe un tesoro útil para toda la humanidad, que es protegido por sabios campesinos que nunca han perdido contacto con la naturaleza. Gracias por ver el video.